La primera producción es que se llama Mara, a Perú, a Custer, a Custer, a Arbañil, a Ciguer, a Custer, 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 a Custer La Varela, Marcelo Miguel, Mara E, Guillermo Quintana, así na' más. Esta fue Alán Udandigue, el vino que va a quedar toda, un marombero, un placer, y me presenté, Gerito Ramírez, así na' más. Y me voy a presentar a la cima, en tu pueblo la tira buena ya, en el mundo, vamos a decir. La Varela, Marcelo Miguel, Mara E, Guillermo Quintana, así na' más. La Varela, Marcelo Miguel, Mara E, Guillermo Quintana, así na' más. La Varela, Marcelo Miguel, Mara E, Guillermo Quintana, así na' más. La Varela, Marcelo Miguel, Mara E, Guillermo Quintana, así na' más.